Carolina Corcho defiende la casa en Davos de 4.500 millones de pesos. Esto puede resultar en una buena vitrina. La polémica ex ministra de Salud y Protección Social le respondió a Juan Camilo Rastrepo en redes sociales. Sigue la polémica por la costosa casa que el gobierno del presidente Gustavo Petro arrendó en Davos Suiza por cerca de 4.500 millones de pesos. Carolina Corcho, ex ministra de Salud y Protección Social, opinó sobre el recurso que se invirtió, asegurando que podría ser una buena vitrina para el país. La ministra le respondió al ex ministro y es embajador Juan Camilo Rastrepo, quien resaltó en su cuenta de equis que no veía la utilidad de alquilar una casa tan costosa para promover a Colombia por el contexto en el que se lleva a cabo el poro económico mundial. Los que asisten a Davos son banqueros que van presurosos de sus alojamientos a los sitios de reunión a varios grados bajo cero y a menudo bajo la nieve. No creo que paren a hacer turismo en una casa promocional de Colombia. Así cueste su arriendo 4.500 millones. No es una feria turística. Me suena que es un gasto inútil, manifestó el ex ministro en sus redes sociales. Frente a esto, la ex ministra del gobierno Petro defendió la inversión asegurando que a la casa pueden llegar otras personas debido a la ubicación. Dr. Juan Camilo, la calle en la que se encuentra la casa colombiana, en la principal de Davos, en donde se encuentran empresas, centros de pensamiento, educativos, centros de acción política y económica de varios países, escribió Corcho. De esa forma, manifestó que tiene fe en que surte afecto. Esto puede resultar en una buena vitrina para promover inversiones, turismo y acuerdos comerciales con Colombia. Y concluyó con un mensaje para el ex ministro, asegurando que lo que dijo es una hipercrítica contra el gobierno. Así sea opositor, no veo necesario que se llegue a tal despropósito de la hipercrítica frente a la promoción del país, finalizó Corcho en su cuenta X. Gustavo Petro, la inversión de al arriendo se recupera con creces. Petro, quien durante la campaña por la casa de Nariño insistió en la austeridad en el gasto por parte del Estado, no tuvo otra alternativa que salir a defender la millonaria cifra del arriendo al inmueble que está ubicado en una zona céntrica de esa ciudad. Esta es nuestra vitrina. Colombia, país de la belleza, en Davos, Suiza, donde actualmente se adelanta el Foro Económico Mundial, dijo a través de sus redes sociales. Según el presidente, la vivienda de tres pisos con ventanales grandes y adornada con fotografías grandes del Mar Caribe Pacífico no es para él. Así no quedará el gobierno. Como toda campaña de marketing, su objetivo es que miles de personas de todo el mundo y buena parte de la prensa mundial se acerque a contemplar la belleza de Colombia y venga al país, explicó el primer mandatario. El predio tiene jacuzzi, sauna, bodega, gimnasio, fogata, cuatro habitaciones y piscina al aire libre que no se puede utilizar porque Davos enfrenta el invierno y hay nieve. La inversión del arriendo a la casa, según Petro, se recupera con creces con los gastos del turismo internacional de lujo que pueda provocar que ciudadanos vengan al país. ¡Gracias!